¡Listo! Estamos de vuelta entonces. Bienvenidos a el taller de carbón neutralidad en nuestra sección de municipalidades. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Creo que sí, creo que lo están viendo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en esta sección lo que queremos mostrarles es una serie de acciones que podrían tomar los municipios y que tienen que ver con mitigación o adaptación al cambio climático. En esta parte queremos tener mucha más interacción, así que los invitamos a escribir a través del chat o a abrir su micrófono para que nos vayan contando cuáles son las acciones que están implementando dentro de las municipalidades. Esto lo vamos a hacer, primero voy a hacer una pequeña introducción con algunos datos que queremos entregarles y luego vamos a ir revisando como tema por tema, vamos a partir por energía y vamos a hablar ahí, vamos a abrirle espacio para que nos cuenten los proyectos que tenemos en energía. Para que aprovechemos bien el tiempo les queremos pedir, sí, que mantengamos las intervenciones cortitas como directo al grano, de forma que ojalá tengamos varias intervenciones durante la actividad. Vamos a ver aquí, gestión del carbono municipal por SCAM. Luego les vamos a mostrar formas de financiamiento, una diapo ahí para que les saquen un pantallazo o la tengan de torpedo, ¿verdad? Acciones de mitigación y adaptación para el cambio climático. Y si alcanzamos vamos a ver iniciativas de ciudades por el cambio climático. Al final de este taller les vamos a hacer, de esta sección, les vamos a pasar una encuesta. Una encuesta de preferencias de acción sobre mitigación y adaptación al cambio climático. Esta es una encuesta de sus percepciones, su opinión de lo que podría funcionar mejor en su municipio. Y todos los que nos respondan la encuesta, nosotros les vamos a mandar de vuelta esta presentación. Así que asegúrense de llegar hasta el final de la encuesta, poner su correo y apretar enviar. Partamos con gestión del carbono en comunas de Chile. Hablemos del SCAM, la certificación ambiental municipal, que sabemos que es este sistema integral y voluntario en el cual las municipalidades pueden generar un modelo de gestión ambiental e incluir participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales, los SCAM. 10 de las 12 comunas de la región forman parte ya del SCAM. Y les traemos una noticia que ojalá motive a las próximas, a las dos que quedan, a ser parte del sistema de certificación. El SCAM tiene 5 niveles de certificación. Y les trajimos algunos ejemplos de algunas de las comunas que tienen cada nivel de certificación. En básica tenemos a Río Bueno, certificación intermedia Lago Ranco, certificación avanzada y de excelencia Valdivia, certificación de excelencia sobresaliente luego, y el quinto nivel es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Y ahí es donde queremos motivar a que todas las comunas lleguen para que estén efectivamente gestionando el cambio climático así de forma estructurada en la comuna. Este nivel tiene tres fases. La primera es el apresto, la segunda es la implementación, y la tercera es la consolidación. Y tiene un aspecto bien interesante porque requiere la constitución de una mesa de trabajo donde debería haber instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas para que en conjunto se defina la vocación ambiental comunal. Y esta vocación ambiental comunal es como un foco extra que la comuna se pone para trabajar. Puede ser, la vocación puede ser aquel tema que la comuna le interesa. Incluso hay algunas comunas que tienen dos vocaciones. Para las comunas más pequeñas, porque el SCAM es un sistema bien exigente y cada cierto tiempo te exige más. Y si no, como que uno se cae del sistema, tiene que empezar de nuevo. Entonces, es bien exigente, requiere actos recursos, pero tenemos municipios que están aislados o que son pequeños, que tienen baja dotación de personal. Para esos municipios está ahora en fase piloto el SCAM, el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal, cuyo objetivo es fortalecer la gestión ambiental, instalando una gestión ambiental institucional que esté sistematizada, estandarizada, que sea participativa, gradual y que esté en concordancia con la realidad comunal. Este SCAM tiene solamente dos niveles. El primero es el de preacreditación. Ya tenemos una comuna dentro del SCAM. Oye, entonces nos falta una sola comuna que esté dentro de los sistemas de acreditación en la región. Nos falta nada. Tenemos la preacreditación y tenemos la acreditación. Y lo interesante es que este sistema ofrece apoyo adicional a las comunas. Primero, un subsidio máximo de un millón de pesos para que ya empiecen a hacer algo. Y lo otro que me parece súper interesante es que tienen apoyo más cercano del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, se entiende que la comuna tiene menos dotación y por lo tanto están como estas manos virtuales para ayudar un poco a la distancia, pero que ayudan a gestionar proyectos y avanzar. Formas de financiamiento. Un pequeño resumen. Recuerden, siempre tenemos fondos propios, pero... Ups, aquí nos equivocamos de logo. Esto debería ser el Gobierno Regional de Los Ríos. Disculpen por eso. Tenemos el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. El Fondo para el Reciclaje, que es para municipalidades. Los ministerios tienen, por supuesto, fondos sectoriales para alguna acción específica que ustedes quieran tomar. El Fondo de Protección Ambiental, que permite involucrar ya a juntas de vecinos, colegios u otras instituciones sin fines de lucro en proyectos. Programas internacionales, como el mismo que financia esta actividad, que es Euroclima Plus. Y siempre hay otros fondos, incluyendo fondos privados y colaboraciones público-privadas que permitan implementar proyectos en la comuna. Lo que sí, un tip que nos dejaron desde el Ministerio, es que cuando vayan a postular alguno de estos fondos, traten de relacionar su proyecto con alguno de los compromisos de la NDC, de la contribución determinada a nivel nacional, porque eso les va a facilitar la vida en la obtención de fondos. Veamos entonces cómo reducir y adaptarse al cambio climático en ciudades. Y aquí nos encantaría invitarlos a participar, que nos cuenten qué es lo que han implementado hasta el momento. En energía, siempre muy útil. Pueden ir pidiendo la palabra con el botón de reacciones y levantar la mano, o pueden escribir en el chat si gustan. Por supuesto que siempre es útil generar un diagnóstico y un plan energético a implementar en la comuna. Esto le da continuidad al trabajo y ayuda a justificar los proyectos también y encontrar recursos. Una inversión que sabemos que tiene retorno es el recambio de alumbrado público por sistemas de eficiencia energética o de energización con paneles solares. Y promover la instalación de tecnología de eficiencia energética en hogares. Y aquí me parece que tenemos al Ceremi en la sala, entonces Ceremi, no me acuerdo si es el Ministerio de Ambiente o es Energía, el que entrega este pack de cuatro lámparas LED para que la gente ya se empiece a acostumbrar con esta tecnología. Siempre se me olvida. Subsidios del gobierno, el Casa Solar, hay un subsidio directo para viviendas sociales existentes, y tenemos también el concurso por la energía a tu empresa y a tu pyme que facilitan la instalación de energía solar. Cuéntenme, cuéntenos, compartan cuáles han sido sus proyectos de energía, eficiencia energética dentro de las comunas. Si a alguien le gustaría dar algún ejemplo. Parece que no hay proyectos, parece, en esta área que quisieran comentar. Vamos a la siguiente área, entonces, de trabajo. Que es residuos. Y aquí en residuos queremos enfocarnos en los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque son estos los que tienen realmente huella de carbono. El plástico, el vidrio y todas esas cosas no mitigan mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. No van a tener un gran resultado en el cálculo de huella de carbono de su comuna. Pero los residuos orgánicos sí. Y aún más cuando pueden ser entre el 50% y el 70% de los residuos de sus vecinos. Entonces, eso realmente es como el pez gordo, el lugar donde hay que atacar primero. Una buena cosa que hacer, y especialmente en comunas que tienen actividad agrícola o forestal, son los programas de compostaje. Por dos buenos motivos. Uno es porque cuando uno deja la basura orgánica a degradarse, así como en la bolsa de la basura o en el vertedero o en el tallino sanitario, esta genera metano, mucho metano. Y el metano es un potente gas de efecto invernadero. Pero cuando yo composto, yo reduzco las emisiones que tienen esos residuos. Y además las transformo en algo útil. Las transformo en compost. El compost me permite usar menos fertilizantes. Y los fertilizantes sintéticos, especialmente los nitrogenados, liberan un gas que es un potente gas de efecto invernadero. Entonces, tenemos como un beneficio por los dos lados. Por un lado, le bajo la emisión a los residuos y por el otro, evito la utilización de fertilizantes sintéticos que me pueden aumentar la huella carbono territorial. Otra cosa que hay que hacer es la erradicación progresiva de basurales clandestinos. Por lo mismo, porque hay una degradación descontrolada de basura y que me puede generar mucho metano. Y por supuesto que buenas actividades son capacitaciones, talleres o charlas que fomenten la prevención en la generación de residuos orgánicos que se pueden dar con los vecinos ahí para obtener toda la colaboración y la participación de la comunidad. ¿Les gustaría comentar alguna actividad relacionada con residuos orgánicos que hayan realizado en sus comunas? No veo micrófonos abiertos, parece. Les cuento que... A ver, aquí Belén, Belén, que me ayude, porque a mí a veces se me cruzan un poco las experiencias, pero me parece que ayer de la comuna de Cura Rehue nos contaban que tenían un programa de compostaje con 400 composteras ya repartidas con los vecinos y que la comuna, bueno, esta comuna que no tiene un relleno sanitario, está gestionando de forma bastante responsable su residuo a través de este programa de compostaje y a través de otras actividades que tienen de reciclaje para reducir su producción de residuos y darles un valor. Vi por un momento un micrófono abierto, pero se me ocurrió la persona. Creo que era Juan. ¿Juan Montesinos? Sí. Juan, por favor, adelante. Mira, como consejero de la comuna de Panguipulli he visto mucho esta iniciativa del uso del sistema de compostaje a través de la dirección de medio ambiente de la municipalidad, tanto en la localidad de Coñeripe, Liquiñe, dentro del área urbana, como también he podido apreciar también el trabajo bastante con el sistema de los famosos PDTI, que son los programas de desarrollo indígenas territoriales. ¿Ya? Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, perfecto. Desde mi apreciación que tengo se ha estado realizando una labor bastante fuerte, sobre todo orientada a potencial y con la conservación del medio ambiente. Y lo otro que también que he podido como consejero COSOC-MOP ya poder ver que a través del Ministerio de las Públicas de esta Seremia le están dando mucho auge al tema del desarrollo desde el diseño de los proyectos al tema medioambiental. Yo creo que van encaminados en esa misma dirección y en el trabajo que también que hacemos con la comunidad y con las comunas a través de sus PAC. Gracias. Juan, si me ayudas con los nombres, porque esto nos puede servir para las otras regiones del sur que todavía nos toca visitar con estos talleres. Mencionaste un programa que se llama PDTI, ¿verdad? Claro, que se llama es un es un es un es un programa que se llama Plan de Desarrollo Indígena Territorial, ¿ya? Que trabaja que trabaja mucho con el tema de las comunidades indígenas en convenios que existe ahí bueno, sectorial del FNDR y también en este caso también con los con los municipios, ¿ya? Que son asesoría técnica, unidades técnicas que ayudan a los pequeños en este caso a las comunidades, a los miembros de estas comunidades que trabajan en el área agrícola para para un desarrollo más sustentable de 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 su actividad económica como también de conservación de su territorio. De la misma de la misma como visión y esto está muy fuerte en lo que es la comuna de Panguipulli, ¿ya? Entonces parten por el punto desde el punto de vista de graneros, cultivadoras, semillas, cerco, es una visión integral para el desarrollo de la comunidad y de los miembros de esa comunidad desde el punto de vista de la asociatividad. Entonces tienen distintas mesas de trabajo por las cuales ellos van trabajando desde la desde la reparación de un camino es como una iniciativa bastante multisectorial comunitaria. Qué interesante. Eso está también de participación en eso con un equipo técnico profesional que yo creo que también es una y también como consejero hemos estado acompañando a usted en estos talleres y para después tomar la información y hacer ver a nivel central porque nosotros somos consejeros a nivel central como también de algunos territorios como ejemplo Maule, La Ucanía, Los Ríos, Aysén, para que de esta forma también la autoridad ministerial porque nosotros como consejeros sugerimos, recomendamos, advertimos y proponemos que es importante que dentro porque el MOP desarrolla muchas infraestructuras y hay una huella de carbono en las sumatorias muy altas que se puede ver la forma de que los contratistas y consultores del ministerio Claro y se entiende por qué podrían tener dentro las pautas para estar dentro del proceso de realización que tengan su huella de carbono y sus acciones de mitigación. Eso lo estamos conversando a nivel de consejero. Buenísimo, qué buena noticia, estamos trabajando desde la otra punta con eso, en otro proyecto en el cual estamos involucrados con el MIMBO y con el MOP justamente para calcular la huella de carbono del ciclo de vida completo de la construcción así que de pronto Juan te va a interesar ese trabajo de ese comité si es que no lo conoces todavía. Eso es otro tema, sí. Qué buena noticia. Ojalá hemos escuchado en las regiones una gran necesidad especialmente de las comunas que son más pequeñas y que tienen más agricultura, que están más dispersas en el espacio, que no tienen ciudades básicamente, esa necesidad de hacer como un programa tipo PDTI. no sé no sé si existirán para aquellas agrupaciones de agricultores que no son indígenas pero si no lo fueran voy tomando nota lo voy a investigar porque si existen sería una gran solución para varias comunas desde Arique, Parinacota hasta bueno lo más al sur que hemos visitado hasta el momento ha sido los ríos así que hay muchas regiones que necesitan esa clase de orientación. otra cosa que hemos escuchado dentro de estos talleres y que les queríamos comentar son los puntos limpios móviles una excelente idea para ir generando conciencia y generando cultura dentro de los vecinos sobre la posibilidad la forma de reciclar y que se acostumbren a separar sus residuos ¿verdad? y a juntarlos no sacarlos al mismo tiempo que el resto de la basura y así en una comuna de Santiago me parece usaron puntos limpios móviles al principio una vez que la gente ya estaba acostumbrada y que habían generado una demanda o sea que ya el punto limpio móvil este camión con este container encima aquí es el punto limpio ya se le llenaba muy rápido fueron instalando los puntos limpios fijos pero en aquellos lugares donde ellos ya habían validado que los vecinos estaban haciendo reciclaje lo que nos pareció súper interesante porque es una forma de probar y validar muy al estilo así lean y emprendedor de qué cosa funciona y dónde funciona para instalar infraestructura fija aquí lindo en biodiversidad la biodiversidad bueno lo vimos en la presentación va a ser fuertemente afectada por el cambio climático tenemos especies bueno como el pudú en nuestro país que son son endémicas que están en su región y que son afectadas por las actividades de las ciudades en particular por los basurales clandestinos yo les había dicho que es bueno controlar esto de los basurales por efectos de la emisión de gases de efecto invernadero pero también es bueno porque puede ser un foco de contaminación y de riesgo muy grande basurales que estén en quebradas por ejemplo o que tengan algún riesgo de incendio me pueden causar incendios forestales que son que son devastadores ¿verdad? o incluso de ciudades los basurales que estén cercanos de un río por ejemplo va a llover y me va a arrastrar la basura al río se me va a contaminar la fuente de agua esa basura va a llegar al mar entonces identificar donde están y tratar aquellos que están en puntos críticos es un tremendo aporte para la biodiversidad otra cosa que sirve mucho es desarrollar un catastro de humedales o quebradas priorizando aquellas que son de más relevancia para la comuna y generar un plan de conservación en este momento los ríos todavía tiene agua la sequía no se ha notado pero no por eso está de más generar pequeñas acciones que ayuden a mantener el recurso hídrico en la tierra y que le den salud al ecosistema en preparación a los cambios que nos va a traer el cambio climático los impactos del cambio climático solo ocurren en la medida en que no estamos preparados para recibirlos el impacto no es necesario que ocurra va a haber un cambio pero no necesariamente va a tener un impacto una forma en la que podemos prevenir los impactos del cambio climático es justamente haciendo intervenciones en lugares claves de la región que nos permitan cuidar los recursos hídricos cuidar la biodiversidad y hacerla más resiliente para cuando aumente la temperatura ¿tienen ustedes actividades en el cuidado de la biodiversidad por ejemplo? ¿han hecho han realizado algún proyecto de esa naturaleza? recuerden que pueden abrir su micrófono si no los dejo con una idea que es desarrollar un plan de conservación para especies seleccionadas de la comuna esto funciona debería funcionar bastante bien porque como que la comuna agarra una mascota es como nosotros somos la comuna que protege el pudú y entonces se hacen todas las acciones necesarias para proteger al pudú pero el pudú es un animal súper tímido que vive en un bosque bastante específico entonces para proteger al pudú yo tengo que proteger el bosque también y protegiendo el bosque en verdad estoy protegiendo un ecosistema completo que le da vida a otros animales también entonces eligiendo como esta mascota una especie seleccionando una especie que sea interesante se logra proteger una multiplicidad de otras especies tanto de flora como de fauna y ecosistema que le dan el valor extra a la comuna en biodiversidad veíamos en la región de Coquimbo que ellos tenían un humedal cerca de la ciudad que estaba contaminado estaba descuidado estaba como en el medio de la ciudad y no estaba en buenas condiciones y generaron todo un plan de rehabilitación de este humedal y ahora se transformó en un foco de turismo para la ciudad entonces está generando empleo está atrayendo los cruceros y ha generado valor la inversión en biodiversidad entonces se los dejo como dato en cuanto al recurso hídrico es bueno partir con un diagnóstico del estado de las principales micro cuencas de la comuna quebradas esteros y otras ustedes están en la región de los ríos puras macro cuencas verdad pero para de nuevo evitar los impactos que pudiera traer el cambio climático institucionalizar acciones que promuevan la protección del borde costero o lacustre siempre enfocado en contaminación ofrecer programas de cambio de aparatos para aumentar la eficiencia hídrica en los hogares como no necesariamente porque tengamos la posibilidad de usar agua tenemos que usar el agua podemos irnos acostumbrando a tener aparatos de eficiencia hídrica en los hogares para liberar agua para usos ecosistémicos o para otros usos que no necesariamente sean el consumo humano reutilización de aguas grises es todo normalmente ya más en la agricultura en lugares donde hay espacio para hacer este tipo de reutilización o para el riego de áreas verdes y cuidar la eficiencia del riego bueno pero en su caso probablemente no están regando mucho el área verde no sé si han implementado hasta el momento algún tipo de proyectos en eficiencia hídrica en el caso de transporte porque dentro de la región tenemos ciudades que tienen problemas de contaminación en el caso del transporte hay varias acciones que se pueden hacer y en general a nosotros nos gusta ofrecer acciones que son radicales que no son la opción uno piensa en transporte y dice bueno como limpio el transporte voy a poner buses eléctricos voy a poner bicicletas voy a poner ese tipo de cosas pero lo mejor es pensar un paso más allá y decir ¿cómo yo evito el transporte? ¿cómo yo evito que esta persona salga a la calle a esta hora en particular? y una forma de hacer eso que también es muy beneficiosa para las comunas es virtualizar los trámites de forma que la gente no tenga que ir a la oficina de la municipalidad a dejar su carpeta por ejemplo para obtener una autorización una recepción de obra sino que lo puede hacer a través de internet y reciba su autorización a través de internet también esto evita traslados evita papel evita pérdida de documentos tiene una serie de beneficios siempre se pueden construir ciclovías pero eso depende siempre de las condiciones climáticas de la ciudad o sea si llueve 300 días al año probablemente las ciclovías no van a ser una opción pero si puede ser una opción el uso de transporte público y ahí en el transporte público se pueden pensar en ampliar la cobertura del transporte que ya existe aumentar la frecuencia y también hacer cambios de flota para transporte de bajas emisiones por ejemplo hay un programa de implementación de buses a hidrógeno me parece que está en varias regiones del país no solo en Santiago entonces ahí hay recursos y posibilidades de mejorar los sistemas de transporte público que tenemos en regiones los que vivimos en regiones sabemos que nuestro sistema de transporte público distan mucho de las maravillas del Transantiago en cuanto a frecuencia disponibilidad el tamaño de los buses etc pero eso no significa que no podamos ir mejorando los sistemas que tenemos y encantando a la gente con el uso del transporte público que de todas maneras puede ser una buena alternativa considerando el crecimiento de las ciudades he escuchado de muchos colegas que están hacia la zona donde están ustedes Valdivia y en región de los lagos también que dicen que con esto de la pandemia se les llenó de Santiago y ahora está lleno de tacos por todos lados entonces es una buena motivación para entonces trabajar en sistemas de transporte público que me den una alternativa a andar en auto y preparen las ciudades para este tipo de eventos que ya no van a ser probablemente estivales sino que van a estar durante todo el año ¿tienen algún ejemplo de acción que hayan implementado para el para el tema de transporte? parece que no todavía ojalá que todas estas ideas que les trajimos hoy les sirvan veo Juan en la misma ciudad en la misma ciudad de Valdivia en cuanto a transporte hay un tema de unos barquitos amarillos que son barcos ecológicos que están navegando que son alrededor de 12 barcos que están navegando para el tema turístico en la cuenca del río Calle Calle para que no se diga que Valdivia no tiene nada bien como consejero recorro todas las regiones tengo uno de mis hermanos está experimentando métodos de transporte novedosos para llegar a su trabajo se va en kayak aprovechando el río que tiene al lado que bueno que buena noticia las lanchas son eléctricas son hidrógenos tienes sabes si que combustible están usando Juan voy a derecha de pronto me responde miré el chat Belén pero no vi nada que no hubiese visto antes no sé si te llevo solamente a ti el mensaje ya fantástico entonces eso es eso es un excelente ejemplo de cosas que se pueden hacer para mejorar el transporte y bajar las emisiones nuestro país el inventario de emisiones de nuestro país el 80% de las emisiones vienen del sector energía el sector energía no es solamente transporte también tenemos energía térmica y otras actividades dentro del sector energía sin embargo el transporte es una buena es un buen contribuyente a los gases de efecto invernadero en el país así que tanto la limpieza de digamos la limpieza de los motores a combustión con ruedas como los que tienen motor fuera de borda todo ayuda otras cosas que ayudan son modificar los medios de transporte que se usan para el transporte de carga les dejo como dato en general y el transporte de carga en barco tiene menos emisiones por unidad de carga que el transporte en camión usted bueno en Valdivia es una tiene su puerto Valdivia entonces puede ser una buena forma de modificar y reducir el transporte de carga es aprovechar más el puerto que tengan disponible en Chile estamos como muy acostumbrados a los camiones pero hay otros medios de transporte que son bastante más eficientes son las 12 y 11 y no quisiera que nos fuéramos sin que veamos la encuesta les voy a mostrar el link y le voy a pedir a ah pero antes de eso les quiero mostrar esto de vivienda y ciudad muy rápidamente porque es muy relevante para ustedes como tener incentivos para mejorar la aislación térmica en viviendas la mayor gasto probablemente de un hogar en el sur del país es justamente la calefacción y esto también se pueden aprovechar para aumentar esta aislación térmica son las fachadas techos y o azoteas verdes por supuesto que el incentivo al buen uso de leña y su venta formal son medidas que conocemos que son habituales y aumentar el centro de los centros de acopio y secado de leña algunos subsidios del gobierno para este tema es el recambio de tu calor y el recambio de calefactores entonces eso les dejo como tip para ver el tema de vivienda y ciudad que son fuentes importantes el 19% de las emisiones están asociadas a la quema de leña entonces esto es relevante altamente relevante para ustedes retomo lo que lo que puso Juan en el chat las lanchas nos cuenta son diseñadas y producidas en Valdivia son silenciosas y por los paneles fotovoltaicos presentes en los techos de las embarcaciones y ahí se alimentan que es fantástico entonces con mayor razón apoyar la industria local y la innovación chilena de aprovechar estos productos generados acá mismo y dándole la oportunidad de trabajo más especializado en una región que está alejada de la capital me motiva aún más de contarle a todas las otras regiones de que está esta posibilidad en Valdivia de estas lanchas a energía solar Belén si me ayudas por favor incluyendo el link de la encuesta en el chat para que nos cuenten cuáles son sus preferencias esto no es vinculante no es necesario que respondan como a nombre de su alcalde o algo así esto solo queremos saber su opinión de que ustedes cuáles de ustedes creen que serían medidas mejores de implementar dentro de las comunas en las cuales ustedes residen o en las cuales ustedes trabajan así que eso los invitamos a que contesten la encuesta y le pido a bueno Cristel si nos puedes acompañar con un poco de música para quedarnos con un buen ambiente durante la contestar la encuesta la medida que vayan terminando nos pueden avisar que están listos de música en las comunidades y Gracias.